Hombres de mi pueblo con amor Regalos mis chiquitillitos Y ahora es que su nombre son Son todos los amigos míos Pero todos los amigos míos Y los quiero con amor Vamos a echar unos besos Para que un placer y un saludo Se levanta mi oración Cantando con devoción Ay, pueblo mío, para que entale a mi casa Y bueno, yo voy a seguir A la tierra de Sarasa ¿A dónde está Pansarelli De otro pollo de raza? Para cantar con la flor Para cantar con la flor Que adornaba tanta plaza Que adornaba los jardines Que estaban afuera de la casa Y hoy regresó a su tierra En el pueblo de Sarasa En el pueblo de Sarasa En el pueblo de Sarasa Y regresó a su tierra A mí me da gran placer Encontrarme con esta hija Y con mi compa y burrote Aguja que siempre nebra Ustedes están presentando Ustedes están presentando La plenitud de la tierra Un jardín como una flor Y dos otalones Y los demás Que van a cubrir su tierra Y la palabra que es como Jotaland Y es de las malas Las razas Ca장 con los otones De las casas Y de la laguna Y también de los sectores Debe vivir De mi pueblo de San Aseño De mi pueblo de San Aseño Que en 32 honores Andores Y también Mi cumpleaños quiero dar, te regalo cantar con estos cantores Cantar con estos cantores Hay Rubio Olivo también en tu cumpleaños Que Dios te dé la larga vida, que estales varios perdaños Y que nosotros los veamos a través de tantos años Cuando yo estaba pequeño, eso no es angustia a nadie Más o menos de un tamaño Veía Rubio Olivo con los cumpleaños de antaño Se me ponía el corazón como el relito a un caballo Como el relito a un caballo, como el relito a un caballo Se me ponía el corazón Yo también te tengo un cuento de cuando estaba pichón Que escuchaba Rubio Olivo a la red y amor en el botón Y cuando uno es nuestra música hace la comparación Tú eres el rey en dos armas sumergido en el renglón En el renglón femenino, eres el macho campeón Y tú eres el rey en dos armas sumergido en el renglón Y cuando vas a las cosas, y cuando vas a las cosas Hoy canto con emoción Al santo grito ese que es de la salud En el cuerpo se zaraza lentido con esta emoción Ándalo bien por el ejemplo de ustedes Que con cariño y respeto me ha ganado con tesón De verdad y la que reconoce la cancha Y la raza Saraceña que tiene bien su perro Que tiene bien su perro Y la raza Saraceña Uno ve pesando rumbo y todo el mundo hace una seña La mujer pa' canta bueno que es picosa y es pequeña Es como el alchilel y del canto que es la dueña Un aplauso para ella De la tierra Saraceña José Leonardo Lagreja No te voy a hacer una seña Te voy a dar tanto aplauso Porque viviste la preña Porque pusiste el mojón Trajiste la mejor linda ¡Arrega! ¡Arrega el mojón! Yo quiero dar el palomito por tener la devoción A la música ya era mi más digna profesión Esto lo hago con orgullo desde que estaba pichón Copiándose de los grandes Haciendo una evaluación De don Francisco Montoya que es un campeón de campeón También de Víctor Castillo Hijo del Dios a Ramón Y de la gran rubio Yo digo ¿A quién? Yo le meto a la... ¡Arrega el castillo de este systex! Con la presencia izquierda Con la mano de Sevilla Con la de viejo Con el hermano Con el padre también Con el compañero Con el presente Con el Bóximo De vez a ir Lo importante es que la unión De Pultuor En Andapa Que concrecia Que ha sido sentida A Madrid En Tuveja En el Bóximo En el objetivo Volumen, 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 volumen. Gracias a Ángel González, que reunió esta pleitesía. Trajo a Vintino Castillo, que la copla se desdía. También a Juan Marguerrero, que está sonando todavía. También nos trajo a Milena, que yo que no la veía. Para que cante con rumbi de bonito, eso sería. Que bonito es no sería que dos mujeres se sumen. Y así todos los maraneros y la fiesta se reúnen. Así por mi pensamiento, dito mi pensamiento, viene llegando un carrujumen. Cuando yo me encuentre viejo, a mí no le doy resumen. Que una fiesta como esta tiene más alto volumen. Cuando yo me encuentre viejo, que me traiga una fiesta como esta. Cuando yo me encuentre viejo, que me traiga una fiesta como esta. Cuando yo me encuentre viejo, que la casita de Dios entre dos partes la cresta. De verdad, porque todos los romperos y a todos los artistas con cariño los presentan. Ese es un orgullo nuestro, y por eso representa a la zaraza genuina, a esa que le canta esta. En la zaraza genuina, una zaraza es un pueblo que todo el tiempo camina. Y el que nos visita aquí, se ve con cara divina. Se regresa para su casa con la pieza campesina. Y denuncia a su familia, que en el centro de una esquina, José Leonardo Lagreta, en su casa campesina. Y dejan con manzareli, a hijo de carmelina, a mata tigre y al burro, que no cansa y que camina. Que no cansa y ni camina, mata tigre y al burro. En una fiesta como esta es mucho lo que me ocurro. Aquí todo se distraña y yo tampoco me aburro. De todos los carronteros quisiera saludar uno. Pero antes de saludarlo, te pido un permiso, burro. Yo te doy dos gatos, Hernández, porque conozco mi burro. Es el primero en llegar y en las fiestas que me sumo, eres el último en ir de Tazanito y Lota Jumo. Andará bien, que no está jugo. Osvaldo Hernández es un hombre bien de verdad, que ya lo representa y que le he podido cantar. En la ley de Blasquichos lo he podido nombrar. De verdad, es un guerrero genuino de zaraza, por supuesto, que ha sabido representar. Un aplauso, Juan Hernández, tolito le van a dar, porque es que representan la zaraza seguida. La zaraza seguida porque es quien la representa. No estén buscando sus años ni estén sacando la cuenta. Pero saben que si al niño no le hace falta pimienta, alegra cualquier obieta y a los niños si les cuenta. El padre también abuelo, ya pasó de los ochenta. Todavía hay que no se acuerda cuando cumplió los cuarenta. Pero es muerte el conejo, es una carrera en venta. Es como el carro de la sol rinde en la máquina lenta. Rinde en la máquina lenta es como el carro de la sol. Pero en su mente cuenta estás parrandeando hoy. Porque escuchaste al poeta viejito entre el hoy. Y también has perdón hoy, los recuerdos van hoy. Se escaseó la gasolina y conduces con gasol. Dime para dónde vas pa' ver si yo también voy. Para así seguir tus pasos, que vive el mañana y hoy. Y que vivas Valdo Hernández disfrutando con el todo. Ándalo bien, disfrutando con el hoy. De verdeita vamos juntos y vamos malto. De verdeita porque yo quiero seguir los caminos de mi tierra, los caminos de mi gano. Ándalo bien, recordando al viejo Hernández. Al viejo Hernández también, poeta sagrado. Un poeta zaraseño, tu familia, mi paisano. Como un Carlito González que también lo recordamos. Que también lo recordamos. Como un Carlito González. Le voy a pedir a todos, al que entra y al que sale. Imagínense que somos el ganado en los corrales. Manda tú a cerrar las francas, que de aquí nadie se sale. Aquí que se hagan la cuenta, cuánto tiene y cuánto vale. Tenemos una amistad que llena todos los vocales. Trajimos a los dióricos, que están dentro de los corrales. A Pansarelli y al burro de la cría de los González. De la cría de los González a Pansarelli y al burro. Está hablando del ganado, hablando del ganado vacuno. Si aquí somos un rebaño de entre las redes, mi sumo. Este va a ser capataz cuando el ganado lo reúno. Usted puede ser el padrote, pero el padrote lo jurro. Yo el padrote de la tajo soy un caballo de Bruno. Y aquí tengo a Rubio Olivo. El oigo y no me repuro. Porque el acento que tiene como ese acento ninguno. Ándale bien como ese acento ninguno. Oye muchacho, ese acento que ya tiene representa. La casa, la casa, esa, la que nos conviene. Voy a aprender cómo tú vas a seguir con los guayos. De verdadita, yo sé que la cuerda afloja. El oído, por supuesto, eso sí no nos detiene. Un aplauso para todos. Eso que nos conviene. Un aplauso a Venezuela. Y este año va a ser bueno, viene. Este es el bueno que viene. Un aplauso a Venezuela que acomoden los bojones y que avisen la cantera. Aquí no hay choque de mollo ni hay malogras con escuela. Aquí hay una flor del llano dibujar con acuarela. Dos coperos que la siguen desde que están en la escuela. Usted después es la jefa o la maestra en tu tela. Nosotros somos alumnos de papelón de panela. Y andamos con la greca por toda mi Venezuela. Por toda mi Venezuela siempre andamos con la greca. Alegrando los terruños y emancipando la fiesta. Porque es que me gusta ver un puño de gente contenta. Segundo respeto y veo que mi cerebro inventa. Escúchame, Rubio Olivo, debes de tener en cuenta. Que eres la mujer genuina que al huérico representa. Si tu talento venciera, dime quién paga esa venta. En la plata, Angel González, amontoné con la greca. Ángel González, yo le voy gracias a Dios. Por el talento, mi vida, que te ha dejado en la reta. De verdadita, en la mente y en la sangre. En la mente y en la sangre que está en mi vida y en la reta. Ángel González, me voy a despedir. Por este canto bonito yo me siento satisfecha. Un aplauso para todos. La atención que aquí me prestan. Ángel González, aplausos y te gusta más tu gente. Y que cumpla más ochenta. Ángel aplauso y aplauso. Escuchen los presentes, le voy a llamar a los brazos. Y un aplauso para ese viejo que nos ha traído en los brazos. ¿A dónde están mis parientes? A que levante su brazo. A que le cante un coplero que es igual que el Mazamazo. También quiere la panela cuando sigue el carayazo. Y yo que vengo buscando los pasos y la huella a los pasos. También la huella a los pasos, yo también la ando buscando. Señores que están presentes todos los que están grabando. Hablando del premio, yo te voy felicitando. Mucha gente lo comenta y hasta le voy contestando. Que como hace la greca que no se va desmayando. La prueba ya tú la dijiste cuando estabas mencionando. Que tú no caminas solo porque todo es un parrando. Tienes un mojote, amigo, que a ti te están sustentando. Hablando del premio, yo te estaba sustentando. Te voy bajito a un mojote de la río. Pero en adelante, paisanico de tu Dios. Te voy a extra bailar en cuenta con tu único. Háganlo bien, pues la casita de Dios se institucionaliza. Todo el tiempo conmigo, todos los pasos que promociono y consigo. Un aplauso a Valencia y la casita de Dios vestido. Síguenos en nuestras distintas plataformas digitales. Estamos en Instagram como arroba la casita de Dios LG. Facebook, la casita de Dios. Y en YouTube, la casita de Dios. La casita de Dios. La vitrina que realza el folclor nacional.